Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Hola Bavi, ¿cómo estás? Buen día. Hola señor Bavi, ¿cómo están? Todo fenómeno. Bueno, nos alegra. Más que bien, brillante, un lunes tranquilo, pasible, como me gustan a mí. ¿Qué novedades tienen para hoy? Y la noticia de la semana, del día, va a ser el renunciamiento de Macri a candidatura presidencial o a cualquier candidatura, porque lo que dio a entender es que no va a estar en ningún cargo político para la próxima elección y todas las repercusiones que eso conlleva en el oficialismo y en la oposición. Porque opinaron todos, opinó el radicalismo, opinó Carrió, opinó Bullrich, Larreta, opinaron los K, opinó Cristina, que dio a entender... Los K opinan porque están desempeñados del patriarcal de los hormigueros. Sí, que se baje Alberto. No, es que se tiene que bajar Cristina. Lo que pasa es que Cristina se baje bancana. Eso es una discusión interesante, 14.900. Es una discusión interesante. Oh, che, saludos que empezó Longobardi. Un abrazo a Marcelo con un streaming maravilloso. 20.000 streaming, la verdad que fenómeno. Empezamos ya a la mañana con todo. ¿Por qué exigen que se baje Alberto cuando en realidad la competencia de Macri es Cristina? Perdón, ¿por qué exigen que se baje Cristina? Yo pregunto también. Ah, también, tenés razón. Pero Cristina, si se baja, primero que está midiendo un 18%, ya no mide nada. Y si se baja va en cana. Pero es la que más mide del frente de todos. Ahora, ¿y si no se baja y pierde? ¿No va en cana también? Y probablemente... Ojo, ¿eh? Claro, claro, está en un momento... ¿Qué será menos riesgoso? Igual el senador puede entrar. Sí, lo que... no sé si en cana, porque ya tiene 70, es imposible. Pero lo que sí dijo la Cámara, o dio a entender la Cámara Federal, es que la resolución, la confirmación de la condena, porque creo que la van a terminar confirmando su condena en vialidad nacional, se va a realizar, se va a estudiar el año 20-24. No quieren hacerlo en un año electoral. Bueno. O sea, Cristina gana tiempo siempre, por las buenas o por las malas. Igual ya no importa, porque está la condena social. El otro día, no sé de quién hablaban de la condena social. ¿De quién era el que hablaban? Ah, de este... Jay Mamón. Jay Mamón. La condena social. Ya la condena social está, viste, está. Todo lo demás... Y es la única que no prescriba, aparte, ¿no? Claro, ya está. Te acompaña toda la vida. Y recordate el Bambino Beira, por más que lo aplaudían en la cancha, afuera no era. Sí, es cierto. ¿Sabés qué? Conseguí la causa. Después, si querés, lo hablábamos, es bastante escabroso. Lo de Jay Mamón. ¿Por qué escabroso? Sí, porque los detalles son muy fuertes. Hay algunos detalles también en redes sociales que se encontraron del conductor, de Mamón, tuiteando, y la verdad que las fechas son complicadas. ¿Por qué? Porque él postea en el año 2010-2011. Sí, ese posteo me lo pasaron. Bueno, hablando del deseo de tener un encuentro íntimo con su ex, que es este joven que lo denuncia, y en esa fecha te da que era menor de edad. O está en el límite, 17 años, 17-16. Él dice que los encuentros fueron a los 14 años, empezaron a los 14, y que no fueron consentidos. Directamente habla de una violación. Lo cierto es que la causa fue cerrada en tiempo récord, en tres meses lo cerraron. Y lo que denuncia es que, hoy hablé con Gallego, el abogado, me decía, es raro que una causa no pida un juez medidas de prueba. ¿Cuáles serían las medidas de prueba en este caso? Un análisis psicológico de la víctima, por lo menos. Si no está difamando, si tiene antecedentes de mentir. Él fue una persona importante para la condena, ¿te acordás la banda de Corsi? Sí, el degenerado, el psiquiatra degenerado. Él era víctima de esa banda. ¿Corsi está libre o está preso? Ya está libre. Bueno, o sea... O sea, cumplió la condena, en realidad cumplió la condena. Cumplió una parte de la condena y después, por distintos recursos... ¿Y le están haciendo un seguimiento? Salió. Y si ya está libre, ya está. Es argentina. No, pero si ya está libre, ya está. Y además, como hay una idea de la reinserción social... Pero, ¿quién se reinserta? No, claro, es una buena pregunta. Menos estos pervertidos. Estamos de acuerdo ahora. No, lo cierto es que lo que vos decías, Fabi, antes, es cierto para bien y para mal la condena social. No, en este caso, sea culpable o no, tiene una condena que lo va a llevar... Igual, y con el tema de James Mamone, que espera que la justicia dictamine. Hay que arreglarlo. Claro, pero la condena social, ¿qué hace con eso? Yo creo que la condena social, que en este país la tenemos todos al alcance de la mano, sin mirarnos el ombligo, tiene que venir después de la sentencia. Por eso esto empezó hablando de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner está sentenciada y condenada. Sí, claro, claro, claro. O sea que la condena social ya está. No te pueden decir que tenés prueba. Bueno, en ese caso, antes de la condena también, uno... ¿Entendés? El paño ya lo conocía. Pero ya la condena ratifica que no se puede discutir. Pero en el caso de James Mamone, que es otro caso, hay que esperar que la condena esté firme. Claro, sí, son casos distintos porque, bueno, obvio, lo de Mamone es algo del ámbito que ocurre en una habitación, en el ámbito privado. Lo de Cristina tenías un montón de antecedentes para decir, sí, es corrupta. Los bolsos de López, los videos de La Rosadita, era como... Todas las balas pican cerca. Claro. Es más, todo filmado en video, termosellado. Bueno, vos sabés que el otro día, a raíz de Cristina y de su supuesta proscripción, un portal volvió a mostrar los videos y las fotos de La Rosadita, ¿no? Vos sabés que uno se olvida de esas imágenes. Es impresionante ver a todos tipos conocidos contando fajos y fajos de dólares. No lo podés creer y que no haya pasado nada porque... Bueno, condenaron a todos. Sí, está bien, pero... ¿Y después de cuántos años? ¿Dónde está La Guita? ¿Dónde está la plata? ¿Están presos? ¿Están presos, condenados? No, todos en prisión domiciliaria. Bueno, pará, pero la condenada está cobrando casi 10 millones de pesos por pensiones de privilegio. Claro, la condenada está cobrando, claro. Es privilegiado. Además, por un lado tenés, ella que dice, no sé nada, y por otro, las máquinas contando plata, me parece un video. Claro. Porque no es. Después se hicieron un montón de videos donde había encontrado los millones en un pozo, encontrado la fortuna en otro lado. No, la realidad es lo que vimos en La Rosadita. Mira, eso es real. En los bolsos de López. Ya eso es punible de voltear un gobierno. Sí. ¿Entendés? Ya eso... En cualquier país normal, al menos, voltear medio gobierno. Hasta por una bicicleta en otro país te hacen quilombo. Acá vimos que se llevaban pilas de billetes termosellados y... Terrible. Y siguió el gobierno, la nave va, mirá. Yo no le voy a contar, pero no le voy a contar. Ayer la de Ibriva, en su programa, se rió del programa mío cuando lo llevé a la Reta. Por la peluca. Entonces yo no iba a contestar, pero realmente... Le voy a decir simplemente esto, con el mayor respeto. A mí no me molestó que te hayas reído la situación porque yo la hice para que se ría la gente. Para... Esto por lo menos le cambio la peluca, no le cambio la cara, porque ustedes tienen a Vudú en ese canal, haciendo un programa. Yo creo que un programa donde está Vudú, un canal donde está Vudú, no es ni para contestarle. Ya está todo dicho. O llevar a los corruptos a cambiar de la cara y preguntarles, ¿viste? Pero al final dijiste algo de la pauta. Entonces, eso sí te lo quiero contestar porque estoy yo metido. Yo no cobro a nadie para venir a mi programa. Yo, el día que la Reta me ofreció una pauta, lo denuncié y salió en todos lados. En todos lados. En todos lados. Tres veces yo denuncié al aire que no había aceptado. No sé si vos podés decir lo mismo. No sé si vos podés decir lo mismo. Entonces, realmente, yo no vivo del gobierno. No sé si vos podés decir lo mismo. Yo no cobro para que la gente... No sé si vos... Tampoco hago teatro para blanquear guita. No sé si vos podés... Tampoco tengo dos mansiones. Una en Puerto Madero y otra en un country y hablo de los pobres. No sé si vos podés decir lo mismo. La guita vos te la ganaste como yo arriba del escenario. Está todo claro. Pero yo no llego. Y vos llegás holgadamente. Por ahí, yo soy más boludo que vos. Y ustedes eran tres para dividir. Por eso te digo, te respeto mucho. Nada más. No te quiero porque te respeto como profesional. Pero conmigo no te metas porque yo nunca agarré un mango del Estado. No sé si vos podés decir lo mismo. ¿Ok? Adornis. Babi, bueno, sigue la novela con el tema del famoso canje de bonos de la ANSES. Esto que algunos llaman un robo a los jubilados. Otros llaman simplemente una operación que va a beneficiar a todas las partes. De por sí raro, ¿no? Porque le estás sacando dólares y le estás metiendo pesos a la ANSES. Al futuro de los jubilados. Lo cierto es que Sergio Mas, ante este debate y ante la opinión pública, que claramente fue adversa a lo que quieren hacer con ANSES, derivó a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, a uno de los equipos de trabajo de ciencias económicas, a que emite un dictamen sobre si la operación efectivamente es beneficiosa o no, o es perjudicial para el esquema jubilatorio argentino. Extraño porque la UBA está manejada por radicales, digamos. De hecho, ahí está metido desde Lustó hasta Martín Tetás. Digo, hay un montón de gente no afina al gobierno que va a tener que emitir dictamen sobre esto. Vos sabés que estos dictámenes se hacen poniendo distintos escenarios, evaluando diferentes escenarios ante la misma operación. Y yo me quedé pensando, cuando me enteré de esto, dije, ¿qué escenario planteás en la Argentina? Año electoral, donde no sabés qué va a pasar. De hecho, ayer nos sorprendió el video de Mauricio Macri dando de baja su candidatura. No sabés quién va a ser presidente. No sabés cuánto va a ser la inflación. No dentro de un año, no en diciembre. No sabés cuánto va a ser la inflación el mes que viene. Donde este mes vas a... Ahora, el jueves vas a recibir el informe de pobreza que va a ser, en principio, lapidario. Digo, la verdad que es difícil. Tamaña tarea tiene la UBA por delante. Veremos cuál es el dictamen y veremos cómo sigue esta novela con ANSES. Que, como digo siempre... Yo te digo cómo va a ser el dictamen, va a ser a favor del gobierno. Y seguro porque... Porque cuando hicieron el tema de las obras públicas de las casas, también dijeron, no, que lo controle la UBA. ¿Qué dijo la UBA? No, no hubo nada raro. A ver, que controlen un grupo de estudiantes, que encima le van a dar al grupo de estudiantes bastante kirchnerizados. Claro, olvidar. Este, ya, mirá, ayer hablé con... No, creo que acá se metan grupos de estudiantes kirchnerizados. ¿Por qué? ¿Cómo sabés? No, porque me da la sensación que en esta... Donde está tan la lupa metida, no va a ser algo muy improvisado. Me parece a mí, conociendo cómo la UBA la UBA. Mirá que son grandes dibujantes, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. Y rústicos. Mirá, sobre el fondo de los jubilados, ayer hablé después de mucho tiempo con Mirta Tundis. Ah, ¿y? Y se siente estafada absolutamente también por este gobierno. ¡Tundis! No, 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 que se vaya a cagar, Mirta Tundis. Así te lo digo de clarito. Pero Tundis no es la que tiene toda la familia en el PAMI. Sin vergüenza. Que lloraba con el gobierno anterior, adelante de los jubilados. Sin vergüenza, cara dura, Mirta Tundis. Y además no salió a decir nada. ¿Y por qué se sentía estafada? ¿Que le iban a pagar más de lo que le pagaron? Bueno, pero lo cierto es que hasta Tundis no respalde esto. Pero olvídate, son las ratas que se bajan cuando se hunden el PAMI. Sí, tal cual. Porque de hecho, la verdad que no hay mucha queja para hacer de esto. Porque más allá de que la operación es claramente gravosa para los jubilados, los vienen estafando los jubilados desde hace 30 años. Este es un detallecito más dentro de un sistema que está quebrado, que no da para más, que los jubilados cobran una jubilación miserable. Y bueno, la estafa fue desde hace años, porque si este fondo, supuestamente, había plata, ¿la plata dónde está? Son todos papelitos de colores. La plata nunca estuvo en realidad. Pero la poca plata que había fue la razón por la que se estatizaron las AFIJP en su momento. Para disponer de ese dinero. Entonces, ese fue el, no sé si el primero, pero uno de los primeros defalcos del sistema. Y después, cuando jubilaron, inmediatamente después de la estatización, que jubilaron a 3.700.000 tipos sin aporte, al sistema lo recontraquebraron. Entonces, los jubilados van a cobrar una jubilación miserable por el resto de sus días, independientemente de que pase esta especificación que le quieren hacer o no, porque el sistema está quebrado. Punto. Se terminó la discusión. Entonces, hay que plantearnos qué sistema de jubilación queremos. Ya no para estos jubilados, porque se van a terminar muriendo pobres como ahora, pero sí qué sistema de jubilación queremos para dentro de 30 años. Bueno, ¿qué más, Gasus? ¿Algún otro...? Mirá, justo que vos mencionabas a Daddy, pero no lo vamos a tocar a Daddy, pero si Daddy habla de videos o de cosas, tiene algunos momentos que se lo están recordando en redes sociales que da vergüenza ajena. Bueno, pero yo no me voy a meter. No, por eso, por eso, no. Pero esto sí... Golpes bajos no pego. No, pero esto sí, quizá lo podemos analizar, cómo lo tomamos. Es el audio número 2. Ocurrió el fin de semana. No sé qué quiso hacer o qué quiso decir Roberto Piazza. A ver. Una calentura momentánea, el audio 2. ¿No está Claudio ahí? Ah, perdón. Creo que en una entrevista del día de ayer vos dijiste que básicamente esto significaba dos vidas destruidas, la de la víctima y la del victimario. ¿Hay equivalencia entre las dos situaciones? Si en el caso de Jay sea un psicópata, no. Si en el caso de Jay haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas, sí. ¿Una calentura momentánea que haberse acostado con un chico menor? Sí. Entonces avalás vos que puedas... Es fuerte. Una calentura momentánea te puede... No, no es fuerte. Una cosa es ser psicópata. Pero se está hablando de un delito, no es una calentura momentánea. Yo, perdón, no puedo pensar... Yo hablo de una calentura momentánea, perdón la hora, ¿no? Pero si hablo de una calentura momentánea, me imagino a alguien acostándose con un par, o alguien un poco relativamente, por lo menos adulto, una calentura momentánea con un niño de 11 años, 12, 13, 14. No es una calentura momentánea. Es un delito, es una aberración, es cualquier cosa que vos digas menos una calentura. Es un delito, es un delito total y absolutamente, pero como no hubo juicio en este momento, no podemos decir, hasta que no haya un juicio no se puede decir las verdades de lo que pasó. Chicos, yo no puedo hablar abiertamente para no lastimar sus susceptibilidades, pero yo veo mucho del ambiente gay que está muy nervioso. Yo les sugeriría a más de uno que no vaya a reportaje ni nada, porque pueden terminar pisándose. Entonces, creo que esto es un delito y listo. Listo. No, ¿qué quiere disfrazarlo de gay? No tiene ninguna clase de explicación. No, no se explica. Y además, no solo del ambiente gay, de la televisión, de los medios, los empresarios, los políticos. Hombres, mujeres. Hombres, mujeres gays. Cállense la boca. Traten de no salir a hacer filosofía, porque uno de estos sabe todo. Hubo una psicóloga, Bavi, que dijo en televisión, la pedofilia es una forma de opción sexual. Mirá vos. Sí, para el que viola a un pibe. Bueno, hay que... Hay una corriente de intelectuales franceses, varios destacados, que justifican la pedofilia. Bueno, eso tiene que ir en cana. Pero claro. Esa es apología del delito. Pero claro. Pero realmente, mirá, hemos justificado el aborto. Bueno, listo. La marihuana. Bueno, listo. Andar en pelota por la calle con la espalda pintada, soy puta de abortera. Bueno, listo. Cagar en la catedral. Bueno, listo. ¿Hasta dónde vamos? Claro. ¿Cuál es el límite? ¿A Sodoma y Gomorra? Es una locura. Entonces, creo que todo esto no es ni analizable. Total. Lo único que sí es analizable es que yo veo toda la gente ahora, viste, primero con Lucio, con las dos pedófilas, porque es una forma de género. Le han metido un palo en el culo antes de matarlo a Lucio. Entonces, con eso se callaron, taparon todo en 24 horas, viste. Condena, guardada ahí adentro. Chao. Porque eran mujeres. Pero son tan degeneradas las mujeres como los hombres degenerados. No, de hecho fue un caso extraño. Primero porque creo que fueron pocos los programas, como por ejemplo este, con Luis, que en tu ausencia sacó el tema a la luz nuevamente, el de Lucio Dupuy. Había quedado en el olvido el caso antes de la condena. Nadie hablaba del tema. Nadie. El gobierno no quería hablar del tema. Era mejor un mal de Sosa. ¿Quieren que barajemos y demos de nuevo 30 años para atrás, 40 años para atrás? Entonces, vamos a... Chicos, no boludiemos. ¿Eh? No boludiemos. Por eso te digo, lo de Daddy, no quiero... Ya sé los videos, los vi, pero bueno, errores en cámara uno puede cometer. Es un error. Pero... Y tampoco hacer politiquería barata. Pero con respecto a los que van a opinar, yo veo que a más de un gay del ambiente le tiembla la pera. ¿Entendés? Sí. Acá lo triste es que debe haber un montón de víctimas que o no se animan a denunciar o se sienten en inseribilidad de posiciones. Y mujeres. Sí, claro, claro, claro. Que hablen los pibes de 14 años cuando entraban para algún casting de una novelita. 13 años. La nena, la madre que llevaban a la nena. Bueno, vos dijiste, las lolitas. Las lolitas. ¿Cómo se vendían las modelos en los años 90 en los desfiles de ropa interior? Entonces, la chica, la lolita. Después de que se conoció lo de Jay Mamón, hay una noticia acá que comenta que aparecieron 114 nuevas denuncias de abuso infantil de famosos. Mirá, te voy a contar una historia. El diálogo, ¿cómo fue? No sé, palabras más, palabras menos. Ayer viene Insoportable, estuvo este chico alfa la carrera. Ah, estuvo. Todo el tiempo. Primero aclaré las cosas ante testigos. Porque me vino a saludar y dice, vos decís que no me... no te conozco. No digas más que sos mi amigo. Está todo bien. Pero yo de la mesa de peor no conocés a nadie. Ahora, vas y te sentás y te conocen. Pero nunca estuviste, nunca fuiste de la... Tampoco es un blason ni sos del Rotary Club. Listo. Olvidate. Pero vos, amigo mío, no sos, ¿está claro? Ahora viniste a hablar, bueno, nos conocemos un poco más, sé cómo estuvo. No me importás. Bueno, el sábado estuvo con la que salió de Gran Hermano, una que quería hacer cantar. La mina aburre. La mina, viste, todo el tiempo caminando por ahí, haciendo... Es la ex de festa. No sé, no conozco a nadie. Y al otro día se cayó con una chica que no te era. Ah, sí. No importa, no, no, no. Entonces vi a la piba y le hablé así. Y había 20 personas alrededor. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué es? Una pollerita mini. Bien, bien. ¿Cuándo voy a trabajar con vos? Nunca. Le llevábamos que cuando vos necesitabas la... ¿Cómo se llama este que está con canosa, el dipe? Cuando vos necesitabas la nota por el dipe, yo te llamé y te la hice en crónica porque yo nunca necesité una nota de dipe. Es más, te la di de favor porque me dijiste hablar de dipe. A mí me chupaba un huevo hablar de dipe y darte una nota a vos. La verdad... No, pero yo quiero trabajar con vos porque yo soy periodista. Le dije, mirá, te voy a explicar una cosa. Como si fueras mi hija. Tenés 19 años. Andás con este tipo poniendo un autodromo con una minifalda caminando de acá para allá moviendo el culo. Si vos en este ambiente entrás con el culo, salís como el culo. ¿Te queda claro? Hay que hacer carrera. Pero, ¿qué me querés decir? Te quiero decir que el día de mañana te va a agarrar un vivo, un viejo vivo y te va a decir aquel es productor, te quiere conocer y te van a meter en un departamento de Puerto Madero y te van a abusar. Y después vas a decir me abusaron. Así que dejá de andar moviendo el orto y empecé a estudiar periodismo. Entonces mi mujer me dice, estuviste muy duro, ¿no? Es como si fuera mi hija, 19 años. Si ya a esta altura te andan paseando por un autódromo con medio culo al aire, y vos te andás presentando, viste, acá, 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 acá. No es así la carrera. La carrera es estudiar, romperte el culo, empezar con los pininos, tirando cables y después ir llegando, no por la ventana. Entonces, también hay que avisar eso. Porque hay muchos que son felices y te dicen, ay, mi hijo ahora es como se llama esto. Vino uno, una influencer, vino un influencer cuando yo me iba, ¿no? Claro. Y me dice, hola, ¿a qué te dedicas? Me di cuenta que era un pelotudo. Hola, ¿a qué te dedicas? Me filmaba. Le digo, vendo falopa. Ese que le dijo a todos, no, pero no puede contestar eso. Y si me preguntás una boludez estúpido, ¿qué querés que te conté? ¡Pavo! ¿Qué querés que te diga? ¿Soy cirujano que no tengo una boluda? Regla del periodista, tenés que conocer a quién vas a preguntar. No, pero ya es el boludo, después te cuelgan y se acaba. Entonces, realmente, hoy cualquier pelotudo accede a un teléfono celular. De los dos lados, accede a lo que vos escribís y accede a pinchártelo y accede a creer que tiene una cámara y es periodista porque tiene un teléfono celular. Entonces, se hacen influencers, eso también. Sí, claro. Entonces muestran el culo, los pibes hacen gracia, molestan a la gente y ya con eso tienen popularidad. Me parece que estamos equivocados porque después el pez por la boca muere porque después terminan siendo difamados. Igual son pocos los que después con el tiempo logran sobrevivir. Ninguno, ninguno. Yo ayer lo veía a Alfa y le decía a Feynman, Dios quiera que disfrute los días a día que le quedan porque un día se te baja la persiana y fuiste. Y fuiste. Pero realmente creo que todo esto tiene que ver también con la pedofilia. Porque si las chicas andan vendiéndose, que esto no justifica a los pedófilos, te quiero dejar muy claro. obvio. No, claro. Nada justifica lo que yo. Pero hablale como yo. Decirle, nena, anda, ponete un jean. Bueno, pero vos tenés otra estructura. Bueno, no, yo conozco también. Y bueno, pero hay gente que no piensa así. ¿entendés? Entonces, y la nena, explicarle, no te vayas a parar a un tipo que hace televisión y decir, ay, no me llevas con vos porque te vas a comer a alguno mentiroso que te digan, yo te voy a llevar a lo de un productor amigo, subí al segundo piso y ahí vas a pasar un mal momento como han pasado pero se tapó. O, ¿querés militar en la agrupación nuestra? Vení, te llevo a la quinta que hay un chalecito en la entrada como denunciaron y lo taparon en el Congreso. Entonces, si vamos a hablar de esto, vamos a fondo, vamos al hueso. Hablemos profesionalmente y no nos quedemos con Jay Mamón y el otro Coraza. ¿Hay? ¿Cuántas denuncias entraron? 114. de hecho, de hecho, Coraza, Coraza ahí está detenido no por ser el jefe de una banda de pedofilia sino por ser supuesto consumidor de menores. La banda, los tres detenidos de la banda, hay uno que sí tiene antecedentes por abuso sexual, en el 2005 estuvo preso, la banda, ahí sí hay una estructura que lo venía investigando la justicia muy seriamente, es un tal Francisco Angelotti y era una estructura que traían desde Oberá a niños y adolescentes desde Misiones, muy pobres, muy vulnerables, para ser utilizados sexualmente con gente con poder adquisitivo. Yo no creo en la inocencia de nadie en este tema, yo no creo en la inocencia de nadie, siempre que quieras tener sexo, a mí me encanta el sexo, con una mujer adulta, un hombre adulto, que sepan de qué se trata, porque la gente además es muy bocona, ya demasiado en este ambiente con las que dicen que tuvieron conmigo y lo tuvieron como para agregarte alguna, o alguno, porque la gente le encanta, yo me acuerdo, les voy a contar el fenómeno de, ¿cómo se llamaba? Enrique Dumas, ¿no? Había una mina en el barrio que era más fea, que pisaba mierda en pata, y fue a los bailes de carnaval de tigre, que se hacían en el hotel, Tigre Hotel, y volvió diciendo que había bailado toda la noche con Enrique Dumas, y entonces pasó en el sumerido de la Calabria de decir que había bailado con Enrique Dumas a que era la mina de Enrique Dumas, a que estaba, y decían, mirá vos, esta, enganchó bien con Enrique Dumas, la novia de Enrique Dumas, mire, realmente, después me entero que Enrique Dumas cuando hacía los bailes, agarraba a una del público, bailaba un balsa, hacía arriba del escenario dos pasos, y la hacía bajar y la aplaudían. Eso es lo que había pasado. Pero para todo el barrio faltaba asomarse a la mañana a ver si Enrique Dumas salía en camiseta barriendo las veledas. Entonces, realmente, hay como una predisposición de, de, hasta algo erótico, en decir, entonces me acordaba una vieja, tú la ves, iba con un auto por Libertador, con los nietos, ¿no? Y entonces para en un semáforo con muchos, baja el vidrio y dice, Ángel, te amo, mi amor, estoy con mis nietos, te amo, le digo, chau, chau, mi amor, chau, le digo tres besitos. Entonces el otro día llama a la radio y dice, ¿sabés quién soy yo? No, la que le tirás besos cuando la ves. Ah, la pelota. Ah, mierda. ¿Entendés? La gente, bueno, hacen todo, dan una vuelta manzana, la idiotez y la falta de vida personal, hacen que peguen una vuelta complicada. Sí, lo que pasa es que por ahí uno, vos decís, es parte de la idiotez, sí, pero por ahí a vos te complican la vida. Mal. Te cagan la vida, es así. Pero más... A vos dicen, pasé la noche con Babi, y sí, por ahí es irrelevante. Y le vas a ver la cara de aburrida. Pero, está bien, pero a vos por ahí te arruinan la vida ese comentario, Pero olvidate que sí, olvidate. Yo cuando empecé estar de novio con mi mujer, me hicieron la vida imposible, ¿viste? Con la cual. Pero sí, la llamaban, le decían de todo. Sí, sí, sí. Ellas hacían ferias americanas, pasaban a ver dónde era la feria, chusmear, y están los ojos en la nuca permanentemente. Sí. Entonces, escúchame, ayer habría, no sé, dos mil personas en el autódromo, tres mil, cinco mil, no sé, todos pasaban a sacarse fotos, a saludar, a abrazarte. De ahí, ¿qué nano qué? O el otro dirá, está más gordo, el otro dirá, el auto no es de él, el otro dirá, maneja como el culo. Cada uno se lleva a una visión del mismo punto, ¿no? Sí, eso es inofensivo, ahora sí, le fui a saludar y me tocó la cola. Pero vos, ¿sabés una cosa? Sí, cambia la novela. Carlin Calvo me decía, siempre que saludes a un fan, que haya alguien mirando. ¿Entendés? Porque, ¿pueden decir cualquier cosa? Sí, cualquier cosa. ¿Cuál y cosa? ¿Entendés? A mí le sacan foto al auto, a la patente, averiguan si debo patente, va al supermercado, ¿qué? Bueno, dijiste que no tomás alcohol, lleva whisky, todo, todo. Vivo solo. No, no, todo, 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 todo. Sí, es insoportable. Es insoportable. Sí. Entonces, bueno, hay que dejarlo, que cada uno piense lo que quiere. Bueno, pero llegar a esa instancia de que cada uno piense lo que quiere requiere de mucho trabajo previo, porque es difícil no enroscarte en todas esas cosas. Pero sí, pero te llamas también, tipo del espectáculo, che, tengo un video tuyo, tengo una foto, me va a pasar, me chupo un huevo, viste, son mías, estoy con alguien, no, solo. Ah, bueno, listo, vos me ves cogiendo con alguien, es una porno, yo si estoy solo, estoy solo. Pero te amenazan con esas, por eso te digo, esto es muy bajo, lo de la pedofilia, hay un delito, todo lo que haga el periodismo alrededor es muy bajo. Claro. Sí, sí. Los detalles, y otra cosa que te voy a contar, ojalá que me la mande Agustín, mi abogado, este es un cliente gay, grande, salió con un chico, un pibe, 18 años, 17, le dice, si no me das 20 mil dólares, te denuncio. Ah, la extorsión. Y el tipo le dijo, ¿por qué me vas a denunciar? Porque quiero cambiar el auto y quiero 20 mil dólares, si no, yo lo extorsioné. Ah, la menor de edad. Y se llamaba mañana, lo llamó, y le pasó la cinta a la grabación, no llamó nunca más. Ahora, va a haber una cadena de extorsiones. Sí, por supuesto, ya debe haber extorsiones al por doquier. hace rato. En Santa Fe y Río Bamba, hay un boliche que se llama, ¿cómo se llama? Ya te digo. ¿Un boliche gay? Sí. Bueno. ¿El que iba a Manu? No, no, un boliche de un bar gay. Sí, algo de Olmos. No, un micotipo. Es donde está la galería Wall Street. pará. No, cerca de la... No, ese es enfrente. No, en Río Bamba y Santa Fe, que está en la esquina, y los pibes iban a buscar guita. Se llama, vamos a ver si nos levantamos un puto para sacar plata. Esto es real. Sí, sí, sí. Entonces, este, bueno, hay todo un mercadeo. Sí, por supuesto. Y hay un negocio de esto. ¿Entendés? Que los famosos, nosotros decíamos los famosos sobrinos. Hola, es mi sobrino. Los famosos sobrinos. No lo encuentro. Tío vivo, tío vivo. Algo, sí, sí. Vamos a matar. Déjame pensar. Perdimos mucha gente. Hace esto de con el flaco Traverso, que lo amo tanto. Para mí es un hermano el flaco. Este, me esperó entre unos autos, porque si lo ven, es Andro, ¿viste? Sí, claro. Ahí no puede estar. ahora me voy a comer una sopa con él. Yo lo adoro. Y, bueno, y los Pairetti, estábamos, nos atendieron al cuerpo de Rey, sinceramente, estuvimos muy bien, muy bien. ¿Dormiste algo? Sí, buena pregunta. Toda la vuelta, Y va a dormir. No, y además, es toda una familia, ¿no? Estuve con el piloto de un guisilla chino, que también ganador de muchos premios, tipos muy conocidos. Yo los admiro, porque me gustan los autos. El automovilismo es lindo. Es lindo. Es lindo también. Aunque le envola el autódromo, ¿viste? Que lo asfalten, que lo pongan lindo. El autódromo es una entrada de guita importante, como turismo al país. Me acuerdo como Menem quería traer la Fórmula 1, hubiera sido genial. Sí, de hecho, un año, en el 96 corrió. Sí, ojalá que vuelva. No, trajeron un auto de prueba, y lo hicieron correr por la avenida 9 de Julio. Ah, Y hacía, te acordás que hacía giros y todo, porque iban a traer la Fórmula 1, pero como la Argentina era la máquina de impedir, no se pudo. Pero me encontré con tanta gente amiga, además, ¿sabes qué tiene? el automobilismo no tiene ni grieta, nada. Todos queremos lo mismo. Ahí no importa, sos kirchnerita, sos de Macri, sos de esto. No, sos de Foro, sos de Chevrolet, pero te mezclás en la tribuna, es fantástico. Y todos los otros son buenos, y todos los otros son lindos. Eso es muy cálido. Pasar un día sin que nadie te rompa las bolas con la política, es lindo. Después cada petillo... No pasa seguido eso. No. Cada petillo que aparecía, me decían, me dicen que soy parecido a vos. No, flaco, no soy parecido a vos. No, no soy la pelota. Todos los petillos. Pero, pero bien, la verdad que mucho amor. Estaba teniendo días, te loco. Me regalaron un casco espectacular, que no, a ver si después me pasan el nombre, el fabricante de los cascos, espectacular. Así que... ¿Es cierto que se pusieron de moda ahora nuevamente las carreras de autos antiguos? ¿Y a qué fui, boludo? Claro, pero esto es... ¿No ves que no me prestás atención, te das cuenta? ¿Cómo estamos de streaming? 13.400. Ojo que hay que mantener el streaming, que en el hogar deja 20.000. El que se cae, pierde. Así que, pongan arriba a Davia. ¿Qué decís? No, 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 que había escuchado, porque escuché la nota que hablaban también de vos y de Eduardo, cómo habían corrido. Y nos tuvieron que esperar para cerrar el autódromo. Era como las 10 de la noche y nos habíamos llegado todos los días de la vuelta. No, pero tenés buenas fotos, vi algunas fotos con Edu arriba del auto. Sí, muy linda. Sí, bueno, ¿qué más tenemos? Sí, tenemos los mar del plato. No tiene nada que ver lo que estás hablando con la pedofilia, sí. No existen los pedófilos si existe una familia que le avisa a la hija, al hijo, no te metas en eso. ¿Entendés? No andés con variadores, no te metas con viejos bufarrones, que es la diferencia entre el gay y él. Pero ves que, yo no sé cómo decirlo, es tan fino el hilo que divide el momento en que se transforma el gusano en mariposa. Porque hay mucha gente que es del ambiente gay, que hasta hace 10 días eran aplaudidos por ser gay, parecía que los héteros éramos unos pelotudos. Y a mí, siempre dije, yo te... Si mi hijo es gay, mi hija es gay, ojalá fueran gay y felices, y no hétero e infelices. Lo malo es que el límite que no le ponen al tipo, decía, acá no. Igual que los héteros. Yo estoy cansado de ver tipos que dicen a una chica de 14 años, mirá esa pendeja como está. Puede ser tu sobrina, tu hija, hijo de puta, no podés. Hay una cuestión hormonal que cuando la chica es chica, vos no la mirás. Yo la piba esta que vino ayer la notera, esta que quería hacer notas, la veía como a María Paz cuando tenía 19 años, ¿entendés? Y también pensaba cómo debo sufrir como padre si mi hija anda con una minifalda por adentro del autódromo, son todo tipo, ¿entendés? Bueno, eso sí tiene relación porque lo que explica la causa judicial y lo que cuenta el contexto de la víctima, supuesta víctima, es que tenía padres ausentes, que la madre vivía drogándose y que él quería cariño de algún famoso y busca la situación y después, bueno, termina como termina, pero si la familia está presente... Ahora no le creo eso, porque cariño de algún famoso, él tiene que tener cariño de alguien, no de un famoso. Y pero vos quizá buscá de alguien que admiraba al verlo en la tesis. Sí, de alguien que idealizó. No soy psiquiatra para analizar eso, lo que pasa es que tampoco ensuciemos a los gays ni a la lesbiana con esto, viste, de pensar que es otro igual. No tiene nada que ver. Pero hay dentro de la lesbiana, dentro de los héteros, dentro de los gays, degenerados. Es más, creo que son tan hijos de puta que se esconden detrás de los gays y detrás de la lesbiana para ser degenerados. Porque hay muchos de estos que le va a lo mismo una nena de 14 que un chico de 14. Ya tiene una patología de degenerado. O que una oveja o un perro. Una oveja, un perro, un discapacitado, un conductor de radio, lo que venga. Que no, y está bien, tal cual, no tiene nadie porque, ya mirá, esto es lo mismo que opiné de Dardés, para ser claro. Dardés es un hijo de mil putas. Porque, por más que la chica quiera, por más que la chica, él le hizo entrar a la habitación. Es menor de edad. Sí, yo te voy a hablar como un padre adentro de la habitación. Vos salís, le decías al conserje, sacala de acá adentro que me voy a tener un kilómetro. Pero claro, es menor de edad. Y él, las declaraciones periodísticas, se colocó en la escena del crimen o del delito. De un plan, y vos, Leonardo, ¿qué cosita? El de Generación Z. Sí, que se supone o se estima que estafó a la gente en cerca de 100 millones de dólares. ¿Qué más tenemos, chicos? Le decía lo de Mar del Plata, que es un verdadero escándalo. En su momento, hace un par de meses, te contamos que había investigaciones periodísticas, de hecho, yo recuerdo que hablábamos del tema que Grabois estaba intentando instalarse con el amparo del gobierno nacional en las cercanías de Mar del Plata. no solo Grabois, sino también Gustavo Vera a través de una secretaría que le creó este gobierno que fiscaliza o hace un trabajo de controlar la propiedad de distintas tierras en la provincia de Buenos Aires y están específicamente interesados en la zona de Sierra de los Padres, Mar del Plata, que son zonas muy costosas y muy ricas. Bueno, lo que sucedió es que los vecinos dijeron, no, no los vamos a dejar entrar y acampar porque ellos, el gobierno nacional... Te voy a contar algo. Mi mujer tiene dos terrenos en la familia, en Córdoba. Se le había metido un tipo con un tractor en los acantilados. Se le metió un tipo con un tractor a laburar. Hablo con una abogada que... Sí, sí. Hablé con Montenegro. Hablo con una abogada y dice yo soy la doctora que estoy a cargo de esto. Pero esos terrenos pagan impuestos y están escriturados hace 20 años. A mí me va a explicar. Eso era de un tambo hace 100 años que... A mí qué carajo me importa. Ese tambo parceló, vendió... Bueno, ahora esos terrenos están tomando... Lo sacaron la policía de Mar del Plata y lo sacó para traer el culo. Habían tomado el de al lado y ya habían cortado los alambrados para seguir tomando. Pero ahí tiene que ver la intendencia que tiene que fiscalizar, pasar y hacer la denuncia. No hacerse los pelotudos, Bueno, eso fue lo que sucedió. Los vecinos se cansaron, hubo momentos de mucha tensión, cayó el secretario de Seguridad de Montenegro que les dijo las cosas en la cara a los militantes de Grabois. Les dijo esto que lo vas a escuchar ahora que es el audio número uno. Es el audio número uno. Las cuestiones culturales también... Yo te quiero decir una cosa. Sí. Nosotros, como gobierno municipal, vamos a hacer lo posible porque esto no sucede. porque no se establezcan acá. ¿Qué? Vamos a hacer lo posible porque no se establezca la granja, lo que ustedes quieren hacer acá, todo el proyecto que ustedes quieren hacer acá. Nosotros vamos a hacer lo posible para que no se desarrolle. Porque ya sabemos lo que pasó en otros lugares. No queremos que Mar del Plata se convierta, perdóname. No queremos que Mar del Plata se convierta en lo que pasó en otras ciudades como por ejemplo el conurbano bonaerense. No queremos que eso pase. Vamos a hacer todo lo posible para que eso no pase. y te lo quiero dejar en claro. Legalmente, por la vía legal, no me interesa. Nosotros sabemos lo que ustedes quieren hacer acá, lo que ustedes quieren hacer acá, no, no, es del gobierno nacional. Yo también soy argentino. Yo también soy argentino. Yo también soy argentino. Y sos funcionario y tenés que hablar un poco más porque si sos funcionario tenés que hablar con un poco más de respeto. También lo representás a él y lo representás a él. Estoy hablando con respeto. No, no estás hablando con respeto. No, yo lo que te estoy diciendo, yo lo que te estoy diciendo es que ustedes tienen que saber que nosotros vamos a hacer lo posible para que este proyecto no se pueda desarrollar. Pero eso tenía un poco de 16 meses de 16 meses para hacer esto. Ya lo sabemos. A ver, una cosa que es importante, perdón, pero me parece... Vení, vení. Te voy a explicar los caraduras estos, estos hijos de puta que se van a meter en terreno ajeno, son mandados de acá con ómnibus a colonizar Mar del Plata como hicieron en Villa Gesell, en Villa Gesell durante la pandemia. Pero, ¿sabés por qué es? Porque la cámpora quiere ganar en Mar del Plata. Entonces te meten 10.000 familias, 10.000 familias y tienes los votos suficientes para ganarle a Montenegro. Quieren hacer la villa toda en la periferia de Mar del Plata, tomar Mar del Plata y ganarle a Montenegro. En Villa Gesell llevaron a todos en la periferia de Villa Gesell. Hoy Villa Gesell es un tierra de nadie, es un desastre. Las propiedades, igual en Pinamar, igual en Costa Azul, en Costa Verde, en Cabo Verde, no sé cómo mirar. Costa del Este. Costa del Este. En todos esos lugares te meten, 5.000, 10.000 familias te la toman, la gente se va, abandona a todos y lo toman ellos para ganar, seguir ganando las intendencias. Espero que Montenegro no les deje hacer ningún proyecto y lo saque con la pala mecánica. Ellos se amparan en una ley que firmó el gobierno de Alberto Fernández donándole 140 hectáreas a un candidato a presidente, porque Grabois es candidato a presidente, o sea, le dan 140 hectáreas a un movimiento político que dicen que van a ser huertas comunitarias. Nadie necesita huertas. Hay campos, mirá, te digo, yendo para el lado de Salta, Mendoza, tenés campos fiscales para hacer huertas, ¿qué querés? La quieren ahí. Pero aparte, ¿por qué las ceden en ese caso y no las rentan? No, pero además no son de Alberto, son del Estado. Bueno, esto hoy Montenegro lo denuncia en la justicia, esto se va a judicializar, esto se va a frenar, y lo grave es que los militantes de Grabois estuvieron acompañados por una funcionaria nacional que a vos te va a sonar el nombre, Babi, que es Gabriela Carpinetti, directora nacional de promoción y fortalecimiento de acceso a la justicia. dependiente de Martín Soria, Carpinetti era, ¿te acordás con la falsa denuncia de Merlo que aparecía una tal Rodríguez? Ah, sí. Bueno, esta es familiar de Carpinetti. mirá, esta Rodríguez ahora es la directora del PAMI de Moreno. Exactamente. y llega a las 3 de la tarde a laburar, no hace nada. Sí, sí, y llegó a fuerza de denuncia y escrachar periodista puesta por la intendente de Moreno, era de la banda Mariel Fernández de la intendente que hacían todo el trabajo mafioso de los pañuelitos verdes. Sí. Carpinetti, claro. Carpinetti es funcionaria dependiente de Martín Soria y muy vinculada, muy vinculada con Grabois. Bueno, sí. Todo muy lindo. Sí, son toda una banda, son una banda, son una banda que manejan millones y millones de bandos. Sí, son toda una banda. Bueno, ¿cuándo tenemos a Ocaña? Porque hay una denuncia contra masa, ¿eh? Por la guita de los jubilados, ¿cómo es la historia de la guita de los jubilados? Lo de la guita de los jubilados es así, Bavi, lo que está haciendo el gobierno nacional a través del equipo económico es cambiar unos bonos en dólares que tiene ANSES en su Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es una especie de gran fondo de inversión que tiene ANSES para garantizar las futuras jubilaciones de los futuros jubilados, cosa que te imaginarás que a esta altura es verso, y lo que quiere hacer el gobierno es sacarle esos bonos en dólares y darle bonos en pesos, como para simplificarte la operatoria. Lo que dice el gobierno es, bueno, yo estoy sacando los bonos en dólares, pero les estoy dando bonos en pesos ajustados por inflación, por lo tanto en realidad no van a perder y siguen con un ajuste y siguen protegidos contra la inflación y contra la pérdida del valor y lo que decimos muchos es, bueno, es una tocadita más a los jubilados, que te repito, es una tocadita más, las tocadas a los jubilados se las han hecho y en grandes cantidades en los últimos 30 años. Le han saqueado la guita, te acuerdas la cantidad de jubilados que murieron en el 2001, con el corralito eso quisieron. Sí, los que viven no, y hoy tenés, vos pensás que hoy de los casi 8 millones de jubilados y pensionados que tenés, el 70% cobra menos de dos jubilaciones mínimas, o sea, gran parte de los jubilados, si no tenés un hijo que te pueda bancar, o que te pueda comprar un remedio, una bolsa en supermercado, estás muerto. El mismo hijo que bancar a los hijos de él, que aquí... Un poco obvio, por supuesto. Sí, y a los que están tomando la nube de julio. ¿Qué pasó? No, no. ¿Qué tenés? No, vos que me mostrás. Ah, no, no, pero es una cuestión que me pasaron la marca de tu casco. ¿Qué marca es? Hawk. 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 Son divinos. Ahí te pasé la foto. Pasame la dirección o algo para hacerle una publicidad del hombre. Trajo uno para mí, sí, sí, con el nombre divino. Son los que usamos en la carrera, yo había llevado el mío y terminamos usando eso. Son buen hilo, más livianos. Son divinos. Bueno, ahí me corre, me corre nafta por las venas. Ah, muy bien. Escuchame. Brum, 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 brum. Se hace brum. Sí, me pueden contestar cuando va a estar Ocaña, así la gente la espera, con la denuncia a Massa. Bueno, esperamos. Están llamando. Con lo que respecta a lo que decía recién Manu, no solamente es en las jubilaciones, sino también la desidia del PAMI. O sea, están totalmente desamparados. A mí me pasó con mi abuela, que estuvo meses y meses y meses sin conseguir pañales, que los compraba particular, los compraba particular. Claro. Pero, no, si dependés del PAMI, te morís, te terminás muriendo. Ni hablar cuando necesitás atenderte por un médico, tenés turnos a seis meses. La verdad que lo que han hecho es un desastre. Ahora, entiendo que es responsabilidad de varios gobiernos, de la política en general. Sin dudas. Pero lo que digo es, muchachos, tampoco digan que los jubilados están pasando el mejor momento de sus vidas. No te quejes que tu abuela tuvo guselas gracias a esta gestión. No, no le llegó tampoco. El casco era Hawk. Se escribe H-A-W-K. Buenísimo. Hawk. Bueno, la abuela que tuvo, guselas. No, tampoco no le llegaron. No le llegó a la gusela. No le dieron. Cagaron 14 millones y nada, cagaron 14 millones. Causa judicial, causa judicial. Iniciaron denuncia. Las causas judiciales de funcionarios de Alberto se activarán cuando se termine el gobierno de Alberto. ¿Vos crees que Alberto va en cara cuando termine el gobierno? Va a deambular por los tribunales seguro. Tiene cantidad de juicios. Y va a tener muchas denuncias. Es más, tiene muchos de la época de... Tiene muchos juicios de la época del dengue. Del COVID. Del COVID. Y seguramente. Seguramente. No pudo mostrar los... Bueno, lo sabe la entrevistada, pero no pudo mostrar los contratos con los grandes laboratorios. Tampoco nunca quedó en claro la multa que tenía que pagar por la cagada que se mandaba. La pagó igual, ¿eh? Sí, pero ¿por qué? La pagó y porque hubo un acuerdo. Porque hubo un acuerdo. Y porque le dieron un crédito para pagarlo. Y no le daban a nadie para pagarlo en 72 cuotas. Qué vergüenza. Sabés que un abogado me contaba que representa a una persona que violó la cuarentena. Todavía no le cerraron la causa a esa persona y los fiscales, el juez, le dicen la verdad que no sabemos qué hacer. Porque en teoría cometió un delito, pero después del arreglo del presidente. No podemos condenar a nadie. Pero claro, es ridículo. La verdad que es terrible. Graciela Ocaña, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Babi? ¿Qué tal a todos en la mesa? ¿Cómo van? Mirá, cambian los candidatos, cambian todos, vos seguís luchando, Graciela. ¿Cómo estás? Hay que pelear porque aparte lo que quieren hacer es robarle más a Alberto, Cristina, los fondos a los jubilados, actuales y futuros. Y esto, la verdad, no puede permitirse. Bueno, escuchame una cosa, ¿cómo es el tema del juicio? ¿Lo haces vos? Creo que López Murphy también, varios, ¿no? Sí, mirá, vamos a firmar más de 20 diputados. Nosotros elaboramos por un lado una denuncia penal contra Alberto, contra Massa y contra todos aquellos que han firmado estos dos decretos de necesidad y urgencia, pero también contra aquellos funcionarios que dispongan de los títulos públicos, de los entes, sea el Fondo de Garantía Prestacional de la ANSES o de cualquier otro, los más de 100 entes y directorios que tienen estos bonos a favor del Ministerio de Economía, porque nosotros creemos que acá claramente hay una malversación de caudales públicos, un incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y un delito penal muy grave porque se van a malversar los recursos del Estado favoreciendo seguramente al sector financiero, algunos amigos empresarios de Massa que siempre están allí en el medio, algunos banqueros y perjudicar a todos los argentinos. Entonces creemos que esto debe aclararse. Y por otro lado, yo encabezo junto a un grupo de jubilados y también legisladores una acción de amparo donde solicitamos una medida cautelar que derogue, que deje sin efecto los DNU por ser inconstitucionales. Vos sabés que el presidente tiene facultades de legislar, pero que están muy limitadas, ¿no? El artículo 99 de la Constitución en su inciso 3 establece claramente que el presidente tiene facultades legislativas en circunstancias excepcionales que hicieran imposible el trámite del proyecto legislativo, del proceso legislativo. Claramente esto no está sucediendo. Primero porque el Congreso está en sesiones ordinarias a tal punto que mañana hay sesión normal en el Congreso. Entonces, no entendemos por qué el presidente se ahorró las facultades que le son propias del Congreso de la Nación. Y por otro lado, bueno, que está avanzando sobre un fondo que también constitucionalmente tiene la garantía de que debe ser manejado, digamos, independientemente del poder político y por otra parte lo está malversando porque claramente se van a vender títulos a precios viles de menos de 27 dólares la plancha de 100 dólares de estos títulos cuando hace menos de dos meses el ANSES pagó por esos títulos a instancia también del ministro Massa que quería canjear títulos anticipadamente alrededor de 38 dólares por cada 100. Imagínate la pérdida que hay, pérdida que obviamente va a ser ganancias de algunos que siempre son los mismos vivos los amigos de Massa. Graciela Luis Bazuya te saluda. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿En esta denuncia las incluyen a la titular del ANSES y la titular del PAMI Volnovich y Raberta? En la denuncia penal la incluimos a Raberta. Volnovich acá no son fondos del PAMI por lo menos el PAMI digamos está en una situación como para comprar títulos públicos. Jucania ¿Cómo le va? Manuel Adorni la saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Ahora, la responsabilidad es de Sergio Massa pero la sensación que no tienes es que en definitiva en la operación el responsable sería los que firman en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que son los que terminan dando el ok para la venta de los títulos, ¿no? Sí, así es. Para nosotros ambos son responsables. Primero porque el Ministro Massa se arroba a facultades que son propias del Congreso de la Nación y que bajo ningún punto de vista se han configurado los extremos para tener vigencia este decreto de necesidad y urgencia que han dictado. Pero en segundo lugar por supuesto la responsabilidad no se agota en el Ministerio de Economía ni en los firmantes del decreto sino también les cabe a aquellos funcionarios que son partícipes necesarios por entregar estos títulos al Ministerio de Economía al Ministerio de Economía tal cual lo... Ahora, ¿por qué ahora? Porque la verdad es que cuando uno analiza la composición la información tiene algún tiempo de atraso pero cuando uno analiza la conformación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo cierto es que el 80% son bonos del Estado. Digo, ¿por qué ahora la denuncia? ¿Hubo otras denuncias que no... que no tomaron fuerza? Esta es una cuestión que es ruinosa para el Estado y con esto es la liquidación final de ese fondo que vendría a ser como un fondo contracíclico en realidad para pagar jubilaciones y canciones cosa que tenés razón pocas veces se ha hecho. Pero fue este gobierno a instancias a sus instancias que en el 2020 se sancionó una ley de intangibilidad y que claramente limitaba el uso de estos recursos y ahora se está violentando varios de esos artículos y aparte porque es una operación ruinosa que no va a resolver el tema de fondo de la economía que hoy claramente la inflación no voy a explicártelo a vos las medidas que hay que tomar no son estas sino son otras son bajar el costo del Estado achicar muchos de los gastos que hoy el Estado tiene y van en el sentido contrario de lo que está haciendo Massa pero claramente esto puede servir por un tiempo muy limitado para sostener el tipo de cambio paralelo en los valores actuales pero no va a resolver el tema y va a liquidar definitivamente yo te diría el sistema previsional tal cual lo conocemos bueno o sea hay gente que dice que esto es beneficioso para ganar tiempo ganar tiempo exactamente bueno ¿sabes lo que está haciendo Massa Babi? está buscando en el cajón de las joyas de la abuela las últimas perlas que quedaban ahí sueltas ¿sabes cómo se llamaba? esto te voy a dar la frase mi mamá me lo decía estás ratoneando era cuando yo andaba buscando alguna moneda perdida en la casa ¿qué es un género? no, algo de plata estás ratoneando como una laucha que tiene plata para tomar un helado y buscaba a ver si estaba a vuelta los pantalones a ver si había una moneda por algún lado así está Massa ahora así es por eso nosotros queremos evitar el robo al sistema jubilatorio esto afecta insisto no solamente a los jubilados actuales sino a los futuros estamos firmando también una petición en Change así que todos tus oyentes que quieran acompañarnos también es importante para evitar esto ahora y una pregunta más ¿el ratoneo alcanza hasta diciembre del año que viene? yo creo que no ¿sabes qué me hace acordar Babi vos y yo que tenemos alguna edad un poco más que alguno de los jóvenes que tenés ahí en la mesa? esto es desgraciado yo creo que en el 2001 vos te acordás bueno muchos de los que están ahí recordás cuando nos decían no ahora viene el blindaje que le va a permitir al gobierno llegar tres años y alcanzaba 60 días después venía el megacanje que también iba a resolver todos los problemas la intangibilidad de los depósitos o sea ya esto lo vivimos y lo que hay que hacer es resolver con un plan real y con las cosas que hay que hacer que no son las recetas fracasadas del pasado que está llevando adelante Sergio Barça ahora la pregunta la pregunta del millones es yo ayer escribí una nota que no sé si la querés leer me gustaría que está está en arroba la tres la tres hijo homeopatía y alopatía de velado el misterio si Macri era o no era candidato y con el diagnóstico exacto de cuál es la enfermedad de la Argentina dentro de algunos meses tenemos que elegir cuál es el tratamiento hoy hay dos caminos la alopatía que significa entrar con el bisturí hasta el hueso extirpar todo lo que no sirve en forma urgente antes que la gangrena mate el cuerpo de la república y después continuar con el tratamiento por cuatro años intensivo hasta comenzar a vislumbrar una posible cura la otra es la homeopatía comenzar con grajeas diálogos gotitas para esperar si le pegamos con el similinium que el cuerpo comience a responder en una carrera para tratar que la enfermedad retorne y se ramifique en cualquiera de los dos casos claro está que el cuerpo está en agonía y sea cual fuere el tratamiento el paciente no tiene más tiempo para seguir esperando por eso a partir de ahora tendríamos que hacer una junta médica para poder ponerle un respirador ya que todos sabemos que el pulso se debilita que el cuerpo se debilita y que el paciente no tiene esperanzas se abre una pequeña ventana que si la sabemos aprovechar y dejamos del lado los cegos y creemos que somos especialistas podemos conseguir el milagro que claro está que solo la medicina cura que Dios no es argentino y que si llegamos a este punto de agonía es por la cantidad de años que perdimos tiempo con los manos santas que curaban con palabras nos prometían la vida eterna nos convencían que éramos los mejores del mundo decían que los profesionales no sabían nada ya que el mérito no existe la estupidez y la mediocridad la chatura y la corrupción la chantada verborrágica nos han hecho llegar hasta acá hoy el oficialismo sigue con el té de yuyos y pinchándole la panza a un sapo se acabó el tiempo del caldero que las brujas guarden la escoba dejemos nuestras vidas en las manos de los que pensemos que son los mejores profesionales se acabó el tiempo podemos salvarnos basta de chamullos va vieche copar ¿te gustó? si me gustó creo que tenés razón y creo que no hay mucho tiempo digamos que hay que hacer las cosas que hay que hacer en la argentina que es que todos sabemos que hay que hacer y tomar la decisión de ir para adelante porque a mi me parece que la decadencia que estamos viviendo no solamente no nos no nos genera esperanza hacia el futuro sino que realmente yo veo que que estamos todos como bueno no hay otra posibilidad más que estar peor y me parece que Argentina no se merece ese destino ni los argentinos tampoco así que yo creo que hay que tomar las medidas y hablar de cara a la gente también porque tampoco se puede plantear de que las cosas van a ser fácil el camino seguramente va a tener problemas pero creo que todos estamos conscientes de que por acá no vamos a ningún lado por eso yo creo que escribí esta nota con la homeopatía es muy buena la homeopatía pero hay momentos que hay que meter el bisturí hasta el hueso porque si no el tipo se te va te mando un beso y nosotros que estamos cerrados en la sala de guardia sabemos así es un beso te quiero un beso grande le pido más más me das cada día más pero no está Fer Carbonell está difícil es la voz está descansando pobre Fer bueno ¿qué tenemos chicos? Jueves se conoce el índice de pobreza del 2022 va a ser ruido el último índice de pobreza fue el 36,5 unos 18 millones de argentinos bajo la línea de pobreza un poquitito más y 8,8% de indigentes ahora 18 millones bajo la línea de pobreza toda la población de Chile la tenemos nosotros en pobre pero no tendría ni que hablar el gobierno tendría que decir perdón gracias por todo disculpen si no pasa nada extraño si no pasa nada extraño este jueves el índice de pobreza debería ser superior porque como se va a medir el último semestre del año pasado es donde tuvimos más inflación y vos sabés cuando va mayor inflación mayor pobreza es una es directamente proporcional a lo que se te destruye tu salario y lo que tenés en el bolsillo con si sos o no sos pobre ¿viste cómo se te van los billetes de mil? es una porquería la pobreza real la dijo ahí el Papa Francisco y tiene el dato real me parece que dijo 53% bueno porque él usa los datos de la UCA que sí son más certeros porque el INDEC mide solamente el ingreso tenés más de tanto ingreso sos o no sos pobre tenés menos de tanto ingreso sos pobre sos indigente no el multisectorial se llama multidimensional que no te tomas solo el ingreso te tomas si tenés cloaca o si tenés una letrina en tu casa para ser o no ser pobre cosa que es mucho más fidedigno lo cierto que el jueves me parece que va a hacer mucho ruido esperemos esperemos que el INDEC siga demostrando que está a la altura de las circunstancias a mi me dijeron Babi Manu seguro tiene el dato que la inflación de marzo va a estar más cerca de los 8 que de los 6 que va a ser terrible es probable ahí hay masa se tendrá que ir va a ser muy fuerte si se va a masa ¿qué pasa? la tercera semana esta última semana se va a la casa ¿qué pasa? no se termina el gobierno con la mamasa claro por eso no se va a ir vos lo viste alguna un enfermo terminal en la familia sí todos sabemos que se va a morir pero todos queremos pensar que va a seguir vivo exacto entonces ¿nos juntamos a comer los domingos? no, no nos juntamos a comer los domingos y che parece mentira pero hoy lo vi un poco mejor y por ahí si Dios quiere es hasta que se muere nunca es triste de verdad lo que no tiene remedio yo creo que este gobierno está muerto y el país está muerto sí acá me parece que lo que apunta Luis también es que más allá del dato si es 6 7 8 hoy las estimaciones es que marzo cerrará en torno al 7 y medio por ciento por eso bueno veremos si está más cerca del 8 más cerca del 7 lo cierto es que no hay ningún gobierno en la historia que haya ganado con este la reelección con esta no, no se está escuchando Gustavo pero Anesian mi nuevo amigo no sabe lo bien que nos trató en el autódromo se perdió de correr él para dejarnos lucir a nosotros que somos dos quesos que pisaste cuatro tipos cuatro banderilleros por ahora vos sabés que se me va a lavar el auto para sacar los banderilleros de abajo que dice el casco es Hank y dice Rivato es el dueño Eduardo Rivato es el dueño mira que gentileza llegar y que te regalen un casco que lindo claro y con tu nombre si que lindo si y el de Eduardo con el nombre de Eduardo vos seguís andando en moto o no si por eso el casco se te va audo andar por la calle mucho está buenísimo lo que decían y claro como el papa no va a confiar más en las estadísticas de la UCAS y después cuando empezás a escarbar otros centros de estadística que son más confiables que el INDEP se habla del 66% de pobreza en los chicos pero porque el truco está en que donde vos sacás el asistencialismo del gobierno la pobreza se te dispara el 55 o 60% me da gracia porque el papa dice la cantidad de pobreza que tenemos no fue el que dijo acá en el lío pero no tanto claro me digo se le pone la mierda el lío era medido esta gente no entiende nada no y que hace poco recibió a Grabois que es el que está tomando ahora en Mar del Plata sigue bancando a esta gente Francisco su hijastro Grabois su hijo putativo es el terrible hijo de puta que está tomando tierras acá y viviendo de los pobres es hijo suyo putativo papá este turro de Grabois lo pone usted y lo banca usted hágase cargo de los pobres que hay bueno que más tenemos y mientras tanto una de buenos muchachos como la película de Scorsese se agarraron a tiros la banda de Iván Tobar el que quiere aspirar ni más ni menos el que quiere aspirar a ocupar el lugar del Pata Medina en principio todos aspiran sí contra Puli contra Puli Medina que es uno de los hijos del Pata la ligaron dos personas cercanas a Puli Medina uno está internado de gravedad porque el tiro le ingresó en el tórax el video es terrible se agacha viste como cuando traen los restos de el chofer de Madonna Madonna Quiroz que se agacha y tira y después en el juicio dijo no pará tiró contra una pared el juez lo sobrenseñó lo sobrenseñó es una locura dice no había dos mil personas y se estaba tirando por una pared ¿qué sabés de dónde tiraba? un juez sin vergüenza un cara dura bueno acá es lo mismo lo que denuncia en el entorno del Pata Medina es che escúchame se ve en el video la imagen y nadie lo detiene acá no vamos a decir de un lado están los buenos y del otro lado no son malos y malos los dos malos pero se están peleando a tiros por el control del sindicato de construcción de La Plata te digo que nos costó nos costó pero gracias a Dios llegamos a tener un país a nivel del primer mundo si costó porque realmente si vas a Hollywood vas a la Paramount y hay estos duelos todos los días todo el tiempo caen de arriba del salón caen muertos en la calle con el caballo estamos igual ahí estaba viendo ayer unas cámaras de Graña unos tipos de caballos que entraban en una casa tres caballos y cuando salían el otro era tirado era una entradera fue eso era el Farway si y va uno con un cuchillo igual no es la primera que pasa se está poniendo de moda a saltar con caballo me parece surrealista lo mejor que tiene es encontrar la utilidad al caballo por lo menos que no se lo coman seguro pero la verdad que hay cosas que hemos atrasado vos leíste el libro un viaje a los ranqueles no el colegio secundario te lo hacían no la plata no te lo hacían vas a ver algunos usos y costumbres hay dos libros que recomiendo ese es uno y el otro el hombre mediocre vas a ver los usos y costumbres de los aborígenes y te va a dar mucha similitud con la argentina que estamos viviendo en los caciques si pasaron 200 años y estamos igual peor porque bueno perdón tener 50% de pobres es remontarte hace 150 años no no es que te equivocas porque los aborígenes no eran pobres eran dignos no claro tenían una cultura aborigen si es verdad eso esta gente de televisor de auto entendés esta es una pobreza indigna esto es miseria esto es miseria lo de ellos no los aborígenes vivían muy bien con su cultura además se levantaban a cazar morfaban iban a buscar su vida en un trabajo no había pesos pero vivían un trabajo a esto le das de comer para mantener a los pobres o sea criando pobres para votar una vez cada 4 años y los tenés con la dosis justa con el balanceado para pobres y los tenés 4 años como si fueran gallinas si eso es el populismo maldito este de mierda vamos a la última tanda tenemos bueno muy bien falta Carbonell que mesa chiquita nos quedó hay que elaborar el doble pero está lindo está lindo siempre extrañamos a Carbonell bueno hay que echarla entonces una de último momento te acordás el tema de las tierras mapuches en el sur bueno la cámara federal había ordenado a la justicia local que las tierras que un sector del gobierno en el ejército le había dado a los mapuches eso quedase en un bypass porque era ilegal ilegítimo bueno acaba de sacar una resolución la cámara federal porteña aquí de la justicia federal que denuncia actos de gravedad institucional porque básicamente el juez de bariloche no nos está dando pelota la cámara federal está por encima del juez de bariloche el juez de bariloche les estaba poniendo más del lado de los mapuches le está diciendo señores nosotros ya sacamos una resolución ustedes tienen que acatar las órdenes de la justicia no pueden seguir haciendo lo que les dice los mapuches así que ahí vamos a un conflicto judicial entre los jueces de acá con el juez de bariloche jurisdiccional pero igual los de arriba son estos son en la cámara federal o sea se ordena y cumplir y si tiene que cumplir es restituir las tierras y pues si porque se le había dado algunos funcionarios dependientes del ministerio de defensa de Jorge Tayana a pueblos originarios que no se habían visto la luz y dicho esto es mío eso es increíble igual una de las cosas que tiene que hacer el gobierno que venga sea quien sea quien nos gobierna a partir del 10 de diciembre es restablecer la defensa del derecho de propiedad muchachos no pues es una locura el sábado hablando con Carnota Carnota descubrió que hay un pueblo en Italia que se llama Carnota mira y que paso va a ir a y va a ir al gobierno italiano a reclamar una parte de la tierra y hace bien y si encuentra un hueso algún familiar de él se queda con Italia pero vos vos vas a hacer también el Checopar de donde bueno nosotros tenemos en los Pirineos ahí está una qué nivel qué nivel no 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 vos no sabés lo linda qué es anda a reclamarla mañana traigo la foto no viven los primos no importa lo sacamos escuchá no solo tengo una casa hay un culte sac claro que se llama el Checopar es una locura una casa de piedra en un prado en el medio del campo pero en el medio de las montañas todo verde con una rueda que lleva bueno lo podés reclamar si lo considerás tuyo ¿sabés la patada en el trasero que te ponen quedás en la punta del obelisco es una locura no entiendo por qué se legitiman esos movimientos el problema es que acá tardás 10 años en que te devuelvan las tierras si te hicieron todo a pelota y 10 años de angustia porque eso no te lo devuelve nadie pasa que ya nos olvidamos pero recordemos cuando Alberto Fernández dijo señores las tierras improductivas son para aquellos que las necesitan si la revolución agraria quiere hacer entonces bueno lo dijo Felipe Solá cuando subieron vamos a impulsar la revolución el campo es para el que lo trabaja si pero cuando fueron a los campos de Echeverre no pudieron plantar un perejil no pudieron plantar la sombra debajo del pino con la resina del pino hace terror no cuando uno preguntaba ¿qué pasó con el con el IVA con el IVA no con el IVA salió una una disposición que se suma un 3% de IVA de percepción de IVA a la a quienes entre otros vendan alimentos que es la donde generó mayor preocupación porque bueno la suspicacia que tiene esto es que más allá que es una percepción o sea un pago a cuenta del impuesto en virtud de evitar que se vendan alimentos en negro cosa que no va a evitar nada lo que va a terminar pasando es que ese 3% va a terminar trasladándose al precio de los alimentos de todas maneras en estos niveles de inflación la verdad es que va a quedar casi disimulado de hecho yo creo que apostaron a que pase prácticamente de manera disimulada lo cierto es que efectivamente todos los que vendan alimentos van a tener que cargar a quien le vendan ese alimento un 3% adicional y seguimos pagando viste si pero arreglaron clarificaron porque vos si sos autónomo si vos pasas para que te devuelvan el IVA el 21% en una compra de supermercado o una yendo al restaurante no estás incluido claro el problema es que el que vende en Argentina ahora te digo en todo el mundo es así es así acá el que vende no compra el que compra además acá el 50% de la economía está en negro en alimentos debe ser un 60% el IVA el IVA al fideo pero no al truco el dólar el IVA al fideo el dólar el viajante el día que vuelve el dólar que no vino es así déjame derramperlo no y de hecho ayer si ayer fui dos segundos al supermercado porque me faltaba comprar una pavada en el supermercado no hay nada es impresionante arroces yo fui a comprar arroz tenés dos marcas de arroz no hay nada es impresionante la verdad es que que esto cambie pronto porque en algún momento no vamos a tener vuelta atrás es que ya no tenemos vuelta atrás para mí es una esperancita si ustedes son jóvenes no hay vuelta atrás es tremendo chicos esto es una empresa che Cristina perdón esta que me tengo que ir esto es una empresa fundida es tremendo las empresas fundidas se levantan con la usura la usura es el fondo monetario cuando se funda una empresa cuando todo lo que entra en rédito se lo afanan los dueños y cagan a los empleados la quiebra fraudulenta esto se llama un vaciamiento del país seamos claros nos andemos con vueltas porque sabes que si estamos diciendo que porque además me da mucha gracia la abstracción nos quieren hacer creer que el problema es nuestro no el problema es de ellos el país siguió produciendo el problema es de ellos que se afanaron todo lo que entraban entraban 10 se afanaban 20 hoy no hay más plata quien se lo afanó el kinerismo está juzgada y condenada quien tiene la plata y sigue gobernando y además que el que produce no lo dejan producir pero por eso pero más allá de todo eso además ayer sacábamos la cuenta la cantidad de empresas hoteles empresas todo lo que deja guita es de algún político te dicen che las canchas de tenis ah son ricosos che lo que sirve lo que sirve es de ellos y lo que no sirve lo pagamos ¿qué es eso? este es el hotel donde están las asesoras de Fabiola Yañez y la primera dama en este momento y van a ir de shopping por la tarde es el Park Hyatt de Nueva York aprovechá porque volvemos en día nada más volvemos a irme no sé dónde era de oriunda si 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 aprovechá Fabiola que te queda poco me escribió me escribieron la asesora de parte de la asesora diciendo che basta de hablar de mí porque tienen tanta info pero la información es real o cierta ¿qué asesora? una de las asesoras de Fabiola Yañez no te vayas presentamos el cruce del pase con Cristina Pérez hola Cristina ¿cómo te va? hola mi amor nos pide nos pide la asesora de Yañez que no publiquemos cosas de ella está de shopping en Nueva York bueno que muestre con qué hace las compras claro ahora cuando viene la dona no figuran bueno tiene 20 que van con ella así que todos traerán una valija ahí está la diferencia yo no tengo problemas con que ella haga compras pero con la de ella y si usa la tarjeta de Alberto no paga impuestos tampoco ¿en serio? ¿cómo que no paga impuestos? los funcionarios están eximidos no se hicieron un país para ellos está buenísimo para yo no sabía esto si el impuesto país recontra país y requete país ellos no lo pagan y si están nos están representando ellos tienen es un tipo de cambio para ellos y nos están representando claro ¿cómo le vas a cobrar impuestos? el tipo de ¿cuál es el dólar? el dólar curro es ese el dólar Alberto el dólar curro no puedo creer es que no lo sabía esto o sea para hay que decirle a la gente que como una estúpida compra un pasaje donde ciento y pico por ciento es impuesto que Alberto cuando viaja no paga impuesto además se te paran en seis a ver qué trajiste ah olvidás te hacen subir la valija en el escáner aunque tenga cernia es un este es un país de gobierno de corruptos que quieren que el pueblo sea decente claro tipo Cuba va tipo Cuba ellos son corruptos ladrones chorros en lo que hay que mirar están pasando las imágenes de Fabiola Ayane ¿sabés que no sabía? ¿sabés que no sabía? ¿cuándo se ha visto esta chica esta chica Fabiola Ayane yo me acuerdo que era movilera tiene todo el derecho del mundo cuando se ha visto haciendo esa vida ¿no? y ahora después ¿a qué vida volverá? volverá a a ¿sabés que pasa? es que hay algo algo más además de esta cuestión de lo que hoy lo que compre en su gira por la quinta avenida donde sea está en Nueva York ¿no? sí esta chica es la que hizo la fiesta clandestina del fraude moral durante la pandemia o sea no es solo la tarjeta ¿entendés? no es solo la cartera que se compre con la nuestra o con el dólar preferencial y no fue solo ese ese es el más conocido porque durante la cuarentena con el avión presidencial mandaba a traer a su familia se quedaba en la noche la amiga de una fundación amiga que hizo muchos negocios pasaba la noche con la familia de misiones y vos estabas encerrada ya con eso ella debería haber tenido la actitud de hacer una expiación el resto del mandato del marido para mostrar un servicio a la sociedad che acá disculpeme acá salió ya publicaron que yo sugerí que dentro del ambiente gay había muchos famosos que estaban nerviosos con el tema coraza ¿no? y yo quiero también ya que ponen esto que pongan la salvedad que conozco cantidad de gente gay que no son degenerados pero dentro del hétero dentro del gay dentro de todos los ambientes lo dije antes también pero escuchan lo que quieren hay mucha gente nerviosa pero que veo que cuando le preguntan a algún gay ¿qué opinás? bueno, no es tan delito si era consentido es más, lo dijo Pablo Dugan que no es gay si está consentido no es tan delito y es delito eso es ignorancia o hijaputés es decir que el consentimiento en un menor de 16 años además no leyeron la causa no, no leyeron la causa la causa no habla de consentimiento no por eso la idea mía no tiene nada, nada que ver nada, nada que ver mirá, acá acá no es ni si es gay ni si es hetero es si violó el código penal es un delito de abuso no, no porque te buscan para venir a hacerte un escrache no tengo nada contra los gay lo dije toda la vida si sos degenerado pero hay mucho dentro del ambiente que son incluso andan por los canales que cuando le dicen dicen bueno, hay que ver si era este como era si, lo que dijo Roberto Piazza si era una calentura si era una calentura bueno, entra bien pero me gustaría que no, es que de nuevo de nuevo la ley es clara con respecto a lo que pasa con los menores de 16 años y el no consentimiento y de nuevo hay una hay un agravante un inciso agravante en menores de 18 cuando es violación nada más entiendo yo Luis claro estuve leyendo un poco de eso pero no esto no tiene que esto es indiscutible digamos si es menor de 16 no existe el consentimiento como como algo para minorar la gravedad del hecho no existe no, tratemos de no matar al cartero como pasó con las feminaces ¿eh? investiguen a fondo no maten al cartero no quieran silenciar ahora con la persecución al periodismo que lo investiga ni nada vamos a fondo vamos a qué está pasando y cuántos hay hay 120 nombrados por eso decía que dentro del ambiente bueno y ahí yo hago otra salvedad con los límites que obviamente tengo porque yo soy la conductora del noticiero de Telefe y en el caso de Telefe también soy la voz institucional pero también Telefe se ha sumado a la idea de que esto tiene que ver con el respeto a la ley ese es el límite ese es el límite imagínate denuncias puede haber verdaderas y falsas acá la cuestión es qué se judicializa qué dice la justicia y actuar de acuerdo a la ley y ese tiene que ser el compromiso de todos porque no se trata de que porque salís en tele o en radio o en lo que sea tenés un privilegio con el tema de Jay Mamón cinco días antes que salte me decían todos y ahora Jay Mamón que lo sobreseñó y si lo sobreseñaron y el periodismo sabía ¿por qué no lo dijo en su momento? bueno es que fue rara la causa porque estuvo bastante guardada tapada pero el periodismo lo sabía y sobreseñó en tres meses y la justicia no tomó medidas para investigar pero el periodismo lo sabía ¿vos conocías la causa? no yo no la conocía yo tampoco no de hecho sale por vuelve a la luz por casualidad por un programa de televisión es más me quedé helada yo no conocía ninguna causa es más no conocía primero que no nos importa realmente porque no estamos en ese tema no somos investigadores del fenómeno pedofilia no y sabés que es lo que a mí a veces me pone en guardia que cuando vos ves casos donde se meten en cuestiones personales primero decís a ver quiero ver todo lo que hay para ver qué es esto porque hay muchas cosas que a veces empiezan de una manera y terminan siendo falsedades entonces en este caso a mí la verdad me tomó por sorpresa creo que a muchos lo tomó por sorpresa el estudio que hay que hacer es qué están tapando con estas causas que explotan de golpe qué están tapando dentro del gobierno porque siempre que pasan estas cosas están tapando otras cosas bueno ese es un ángulo más allá de que estemos hablando de algo que pueda ser no esto es verdad hay que darles 10 minutos pero no todo un día y no hablar de lo que va a pasar en la Argentina pero el otro día alguien me decía me decía ya los gobiernos ya no tapan con un gran escándalo lo que pasa porque la gente va al supermercado y en el carrito tiene el problema pero con lograr que se hable menos de lo que ellos quieren que se hable menos sacan algo para su molino ¿viste? esto es la realidad ¿cómo te sentís? ustedes lo conocen muy bien el tema de las noticias pero imaginate arrancar el noticiero con la pantalla explotada 6,6% de inflación te predispones de otra manera otra cosa decirlo al pasar en el final ¿cuánto viene de inflación parece ahora? más de 7 más cerca de 8 que de 6 va a parecer a don que hubo un enano haciendo el 69 en cualquier momento lo tienen guardado chicos qué imagen esa es la noticia esa es la noticia no claro porque el tema es tapar es tapar ahí metes un rating bárbaro a la noche decís que tenés el video claro pero escúchame es más fácil es más fácil hacer quilombo con Coraza o con Jay Mamón que mostrar a los chicos comiendo de la basura vos no sabés lo que he visto estos días ahí por el autódromo Lugano Lugano uno de los barrios más pobres en la calle la gente la mamá mira había una pidiendo bajo un puente con un nene en brazo y dos más en el descanso que sube un auto y los mata en el descanso donde pasan los autos que mandan a las criaturas también a pedir a la calle las criaturas que están todo el día en la calle es tan duro como lo de Coraza y realmente hoy tenés a dos décadas yo no me canso de decirlo dos décadas tres chicos en Argentina menores viven la pobreza ahí empieza la vulnerabilidad frente a donde yo vi a estos chicos era la nena M que vivía bajo una que la mamá la vendía y nunca más habló del tema a esa nena claro porque no era Coraza sí que el gobierno hizo todo un show que estaban buscando a los raptores y era un cartonero que se la llevó delante de todas las cámaras la iban siguiendo en bicicleta después arriba del cartón y toda la estructura del estado para encontrar un cartonero y se preservó la estructura familiar que lucraba con esa nena por el hecho de cuidarla de cuidar a la menor pero no le importa a nadie esa nena porque esa nena son estos ciudadanos descartables pero Coraza sí ya hay mamón sí porque te vende da rating pero esa nena que fue violada abusada vendida no le importa a nadie y debe seguir siendo vendida porque ahora Candela el caso Candela que a la madre le pusieron un par de anteojos de Candela Rodríguez sí de oficinista y le recogieron el pelo y nunca más se habló del tema de Candela yo les voy a plantear solo un número y ustedes me dicen qué opinan de cada niña madre que hay en Argentina tenés un potencial caso complejo sí y obvio ¿no? pero que seguramente no termina judicializado no como tampoco y nadie a ver de cada niña madre de cada mamá menor de 16 y los abusos intermiliares totalmente sí bueno y ustedes perdón y las chicas que desaparecieron en democracia y las llevaron a la prostitución en las redes de prostitución y nadie las buscó y la otra chica Claudia Ferro que desapareció en democracia y nunca más la encontraron no, nunca más ¿eh? ¿a dónde están los derechos humanos de esa gente? Babi y Cristina y Manu ustedes se van a acordar ¿te acordás la chica que lloraba por el hambre con María Julia Oliván en el programa de La Nata en el 2003? sí de Chaco ¿no? de Tucumán ¿cómo era que se llamaba? Bárbara Barbarita bueno 15 años después la encuentran o 20 años después la encuentran la pasó mal nunca salió de la pobreza y la discriminaban en el colegio por haber llorado en televisión como que buscaba fama te voy a contar algo yo la vi a Barbarita fue un programa nuestro en la tarde en Canal 9 Barbarita estaba Patricia Micio entonces le decía el productor por la cucaracha la cucaracha le decimos a la gente es eso que va en la oreja que escuchas al productor llora, llora Patricia, llora entonces Patricia con un pañuelo canilina se secaba la lágrima los mocos y le decía pregúntale cuánto hace que no come y vos Barbarita cuánto hace que no come yo nunca vi una cosa y la cuento ¿no? bueno, mirá estaba en negro oro le decía mirá lo que tenés Barbarita le trajé una Barbie que era la réplica barata de la Barbie que la venían los que ojos colgadas mirá una muñeca para Barbarita bueno Barbarita ya el país te conoce y se te acabó el calvario esta la nena terminó corten listo chao gracias hasta luego ¿quién viene? entra este la otra se secó la lágrima la de paquillona bajo los ojos vamos dale seguí a la mierda Barbarita se fue no sé dónde después cuando Barbarita una vez escuché algo che traemos a Barbarita no porque engordó un poco te juro por Dios Dios mío para Luis y Barbarita hoy tiene cuántos años 20 años tenía 7 más 15 y 25 años y se sabe cómo está siempre nunca pudo salir de la pobreza la volvió a entrevistar la nata me acuerdo hace un año aproximadamente y contaba las penurias de haber salido en televisión llorando fue para peor la discriminaban otras familias de chicas pobres como diciendo ¿por qué? ¿por qué salió ella? ¿por qué tenés que ir haciendo tela? claro si todos tenemos pobre bancatela bueno ahí lo único que me pregunto es si solo era no sé un bullying espontáneo o también hubo un castigo político y bueno la imperabilidad porque Tucumán de Alperovic claro Alperovic todavía tiene una denuncia de violación bueno perdoname yo nunca nunca vi salir a nadie hablar contra Alperovic hablan contra cualquiera menos salen todos los abusadores menos Alperovic Alperovic ¿te acordás cuando dos chicas dos chicas de la cámpora se dieron a decir que habían sido abusadas dos menores también de la zona sur del coro urbano y las sacaron enseguida nunca más tuvieron que un dirigente cercano a máximo y también contaban no me consta que en el salecito de la quinta presidencial se hacían fiesta con Falopa y chicas de la cámpora y también un día un conductor que yo lo nombré varias veces pero ahora no requiero de la entidad porque ya es trillonario un periodista trillonario mintiendo a la gente yo estaba en la esquina de C5N tomando un café y que había pasado el que era intendente de San Martín como se llama que está de ministro Cantopodes pasó Cantopodes con un sobre con 50 mil pesos y se lo dio a los directores y dice bueno anda a hablar dale pasó para hablar los que hablan de si te juro y ¿habló bien? no y vino él y se sienta es increíble escuchá te siente este periodista y dice anoche no me podía dormir y llamé a una camporita y me la llevé a casa me la hice limpiar la casa te juro por Dios ¿sabés que ese periodista y otros más están armando porque ya van a tener un canal de televisión de noticias para la resistencia otro canal más uno que va a ser más K que los K van a tener competencia canal C5N imagínate los acusan a C5N que son tibios ¿a dónde? ¿qué canales? uno nuevo ¿pero de cable? si ya tienen la licencia de LAFCA ah muy bien chao esta mañana gracias por le dejaste mudo a Bavi mira gracias